El nuevo Audi Q3 Sportback 45 TFSI 4 2020 es la versión más poderosa de la gama y destaca por su inconfundible carácter deportivo, tracción a las cuatro ruedas y gran dinamismo. El Q3 Sportback es un automóvil para clientes que aprecian la innovación técnica y un carácter deportivo tanto como un diseño expresivo. El diseño de su parrilla negra es marcadamente tridimensional y está rodeado por un marco que lo hace particularmente deportivo. Lo mismo ocurre con las tomas de aire trapizoidades y con el expresivo diseño del paragolpes con su blade plano. Audi proporciona tres versiones de faros que culminan en los de tecnología Matrix LED cuyo hazón de luz larga adaptativo ilumina inteligentemente la carretera adecuándose de forma óptima a cada situación. En la parte posterior a la anchura del Q3 Sportback está resaltada por la luneta baja, flanqueada por paneles aerodinámicos y por el paragolpes deportivo que tiene incorporadas las entradas de aire. El Q3 Sportback mide 4,50 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,56 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 2,68 metros. Esto posibilita un habitáculo altamente variable. El Audi Q3 Sportback ha sido diseñado como un auténtico 5 plazas. Ofrece un acceso cómodo y una buena visibilidad con una posición deportiva para el conductor y el pasajero delantero. La calidad de los asientos delanteros, opcionalmente con ajuste eléctrico y calefacción, es propia de un vehículo del segmento superior. Incluso desde el equipamiento básico se incluye una instrumentación digital que el conductor puede manejar con los controles del volante multifunción. También incorpora una superficie táctil de 26 centímetros 10,1 pulgada en el centro del salpicadero que emite una respuesta acústica cuando se selecciona una función. La interfaz de los menús se complementa con una unidad de control por lenguaje natural hablado o escrito. Se puede introducir un destino para el navegador o realizar una búsqueda con el MMI Search con texto libre. El asiento trasero ofrece espacio para tres pasajeros y se puede desplazar longitudinalmente 130 milímetros. Su respaldo dividido en tres acciones también cuenta con siete posiciones de ajuste en inclinación. El compartimento de equipajes tiene un volumen que varía desde los 530 litros hasta los 1.400 en función de la posición de los asientos. El Propulsor 2.0 TFSI es el motor más potente de la gama. Con sus 169 kilovatios, 230 caballos y 350 Nm de par disponibles entre 1500 y 4300 revoluciones por minuto. Está equipado con la transmisión automática S-Tronic de siete velocidades que ofrece un alto nivel de prestaciones unido a una gran eficiencia. Con este motor se logra una aceleración de 0 a 100 en 6,5 segundos y una velocidad punta de 233 kilómetros por hora. El consumo de combustible combinado en ciclo WLTP es de entre 8,6 a 9,1 litros a los 100, con las emisiones de CO2 de entre 194 a 206 gramos kilómetro. La tracción 4 es de serie en los motores más altos de la gama. Su elemento central es un embrague hidráulico multidisco controlado electrónicamente que se ubica en el eje trasero para así favorecer la distribución de pesos. Trabaja de forma conjunta con el control selectivo del par. Esta función de software logra que el comportamiento dinámico sea más preciso y estable, mediante la aplicación de frenadas selectivas en las ruedas que tienen menos carga, al tiempo que el par se dirige hacia las ruedas exteriores. El Audi Q3 Sportback ofrece placer de conducción sobre cualquier terreno. Este crossover compacto es un vehículo dinámico apto para todo tipo de usos, en ciudad, para viajes de largo recorrido o sobre pistas y caminos sin asfaltar. Cuenta con numerosos sistemas de seguridad y asistencia a la conducción, como el asistente de conducción adaptativo, uno de los elementos opcionales más destacados, que facilita el trabajo del conductor mediante un control longitudinal y lateral del vehículo. El nuevo Audi Q3 Sportback 45 TFSI 4 2020 ya está disponible y parte de un precio aproximado en España de 50.660 euros.